Con mucha emoción, con mucha alegría, les presento nuestro nuevo salón de subastas en Cerro de Maica 115, esquina con Sierra Paracaima, en el corazón de las lomas de Chapultepec. Aquí tendremos todos los viernes a las 11 de la mañana, subastas con 300 lotes cada semana. Para empezar vamos a tener nuestra primer subasta este 13 de abril a las 11 de la mañana, con la inauguración a las 10 de la mañana, donde habrá objetos que todo mundo anhelamos, que todo mundo queremos objetos importantes para nuestras decoraciones, para nuestras casas, para nuestras colecciones. Los invito a conocer las nuevas instalaciones. ¡Hola, Liliana! ¡Hola, Luis! ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! Haciendo un poco el recorrido de lo que va a pasar el viernes en la subasta. Pues te voy a pedir que les enseñes lo que es ese nuevo salón de subasta y los nuevos salones de exposición. Con mucho gusto vamos a pasear. Una de las piezas que me gusta mucho de esta subasta inaugural de Cerro de Maica es este juego de té de Plata Villa. Miren por favor qué objetos más hermosos, más finos hechos. Son de esas piezas que veíamos en casa de nuestros abuelos o en casa de nuestros papás, que dejaron de estar de moda y que hoy en este rescate podemos volver a obtener para darle un toque muy especial a nuestros espacios. Este juego, por ejemplo, tiene estimados entre 30 y 40 mil pesos. Imagínense todo lo que se puede hacer por un espacio con una sola pieza de esta calidad. Además tenemos, como pueden ver en este recorrido, cubiertos, muebles, muebles de diseño europeo, muebles del siglo XX, más cubiertos. Tenemos este reloj alemán, este reloj de mesa, objetos que vemos solo en las películas y ahora o en museos o en colecciones y que en nuestras subastas rescatamos y volvemos a darles un camino. Tenemos además para todos los gustos, para todos los bolsillos, por ejemplo, este juego o esta colección de autos a escala, esta maleta. Miren, otro de los lotes que me encantan son esta vajilla, vajilla de Bavaria. Son 89 piezas y está súper completa y con estimados que de verdad los van a dejar sorprendidos entre 4 y 5 mil pesos. Imagínense poder adquirir una vajilla alemana de porcelana de Bavaria en precios como estos. Son oportunidades que de verdad no deberíamos de dejar perder. Seguimos el recorrido. ¿Qué tal este juego de tres piezas de artículos decorativos elaborados en cristal de bohemia color azul cobalto? Tienen estimados entre 4 y 6 mil pesos las tres piezas cristal cortado de bohemia. No se encuentra tan fácilmente. Este aparador de Francia tiene la cubierta de mármol veteado rojo. Tiene estimados entre 8 y 10 mil pesos. Son infinitas las posibilidades y las piezas que encontramos subasta, subasta y también en nuestra subasta de inauguración de Cerro de Maica de este viernes 13 de abril. Miren por favor qué hermoso escritorio francés. Pues es pequeño y es perfecto para espacios reducidos en madera de roble. Y con estimados de verdad sorprendentes entre 4 y 6 mil pesos. Pues para quien tiene espacios pequeños y necesita un escritorio pues es una opción ideal. Les quiero enseñar una pieza que me parece especialmente interesante. Es esta talla en marfil, es una virgen de Guadalupe y tiene el respaldo. El respaldo es de madera y está recubierta de tela y tiene la base de metal. Los estimados de esta pieza son entre 20 y 25 mil pesos y me parece que por lo que es, tiene un valor mucho más alto. Y seguramente quien aprecia estas piezas de marfil y estas tallas y colecciona o le gustan pues no debe de faltar este viernes. Hay una pintura aquí de la cual les quiero hablar, Phil Kelly, un pintor, un artista irlandés que radicó en México por mucho tiempo y que amó México y lo representó con el colorido que de verdad pocos artistas lo han hecho. Tenemos el privilegio de tener dos obras de él. De hecho, esta es una de ellas, se llama Quesería y es una verdadera oportunidad para adquirir una obra de Phil Kelly porque tiene estimados entre 55 y 80 mil pesos y es una de nuestras piezas con precios de recuperación que habrá en esta subasta de este viernes. Esto solo fue una pequeña muestra de lo que va a suceder este viernes 13 de abril en nuestra subasta de inauguración. Visite la exposición que estará abierta a partir del 10 de abril. Consulte el catálogo digital en nuestra página mortonsubastas.com y asista este viernes 13, 11 de la mañana a nuestra subasta de inauguración en Cerro de Maica número 115. Y recuerde, ya son dos las subastas de oportunidades cada semana en Morton Subastas. Viernes 11 de la mañana, Cerro de Maica 115. Sábados a las 11 de la mañana en nuestro salón de subastas de Sadi Carnot número 16. Sábados a las 11 de la mañana, Cerro de Maica 115.